Eh, voy a hacer como que no. Hola, yo tampoco. Chuchuchu, voy a hacer como que no. ¿Dónde estabas? ¿Qué tal? Ok. Bueno, vamos. Bueno, sigamos con la del pico. Aquí vamos ahora, a ver. ¿Pasar? ¿Pasar? ¿Qué? Buenas. Ahora aquí el peletero. Escuchadme, posiblemente es el pueblo. ¿Qué? Buenas señores. Buenas. Buenas el hijo. A ver. Buen día. A ver. Mire, es que este señor se conoce que le ha picado muy fuerte a la mena, ¿sabes? Sí, sí, exacto, un pico. Me gusta que, sin decir nada, ya sepáis lo que vengo a buscar. Si es que así da gusto. Si es que así da gusto. Pues eso, ¿me puede dar, por favor? Ya que está, denme dos picos, por si acaso. Ah, vale, que me lo vendes en uno, pero me puedes dar dos. Lo sabes, ¿no? Eh, gracias. ¿Cuánto está el cobre aquí? El dólar, toma. Eh, ¿el qué? Mira, tengo 22 de cobre en menos de las compras. Sí, vale. Así da gusto, así da gusto. Sí, sí, mira. ¿Qué te iba a decir? Estoy por mirar cómo funciona esto de la mochila y todo. Ah, sí. De locura. 10 pavos que cuesta la puta mochila. Vamos a mirar. Se me ha quitado la gana, la verdad. No, no, no pasa nada. Ya me sacrifico yo por el equipo. Yo con el cobre de enviados. A ver. No puede ser más grande, ¿no? Eh, oye. Es más grande que tú, la de la mochila. Es como si pudiese llevar más o menos así como chinta kilos más. Claro, porque entiendo que podrías llevar 100 kilos, pero claro, los 20 kilos es para esa puta mochila de ese, ¿no? Esa es, lo has pillado rápido. Porque vamos. Pues, ¿sabes lo...? Ah, 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 por cierto. Eh, como médico he visto ahí en el recetario que puedo hacer como un ungüento para quitarte el estrés. Uh, ¿y qué se necesita para quitar el estrés? Pues el ungüento ese. ¿Y cómo se hace el ungüento ese? Pues el ungüento ese se hace con recursos que me da una señora muy maja, la señora Gold. Que no Gold. Ah, vale. No es Gold. Vale, es Gold. Entiendo. Exacto. Entiendo. Eh... Y cada cinco recursos de eso cuesta una pasta y media. Ah, vale. Entiendo. Pero no hay problema. No hay problema, no hay drama. Eh... Pero... 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 Pero es eso. Entendible, la verdad. ¿Para la hora? Mi pregunta es, si yo... Hago esto... ...y luego hago esto... ...y luego hago esto... Ya está, lo tengo decididísimo. ya se compuso la puchilla 30 no renta no renta una puta mierda pero si quieres tener como una especie de a ver que tampoco para tanto que tampoco el pato que seguís en despagó vale pero no renta una puta mierda pero pero es como un almacén distinto portátil si sabes con lo cual yo que sé si quieres llevar ahí exactamente exactamente o sea si de repente quieres decirte a ti mismo hostia pues mira voy a llevar 80 kilos de agua pues te llevas 80 kilos de agua yo personalmente no le voy a dar uso o sea si quieres te la doy yo que sé por lo que me has dicho ahora os dedicáis a la merda esta de los animales también podéis llevar yo que sé que necesitéis llevar en ese trabajo yo no te he dicho nada vale 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 me lo has dicho antes en la peletería porque de repente me empiezas a susurrar estaba aquí te he escuchado del enfado del enfado se empezó a susurrar de la mala pastilla que me cago en Dios que me cago ay que puta me cago en Dios que me cago en Dios que me cago en Dios que me cago en Dios ¿Sabes que es sano que los niños fuman? ¿Cómo? ¿Eh? Que sí, que sí El tabaco natural Que no Sí, sí, tú Me lo dice el que viene De uno de los primeros Que me lo diga Que me lo diga otra persona, vale Pero que me lo diga el tío que viene de donde me cago en Dios No sé qué está hablando Me gusta Escabelo Que me acuerdo cuando yo fui Joder, macho Eso olía A flores olía Sí, sí, no, exacto A flores olía Claro, claro Quintan a flores Yo tengo que ser gilipollas Se me ha olvidado lo que estaba buscando Señora, ¿qué le he pedido? Ah, no, tabaco, claro Señora, ¿pero me quieres dar el tabaco de una puta vez? Por favor, tabaco Por mirar que me has estado comiendo formación en tu esta A portarnos el... Ahora Ahora también te voy a decir Voy a comprar lo que viene a ser vendajes Por si acaso Están muy caros Y la verdad que no tengo dinero ni ganas Vendaje para mascota cuesta 0,1 10 centavos Ah, bueno, claro Es verdad Vendaje para mascota Yo no soy un mascote Tú tampoco Llámame loco El caballo creo que tampoco Como tal Bueno, ¿y el por si acaso? ¿Por si acaso qué? ¿De qué? Joder, si costas en 0,1 las vendas Y me compro 15 Pero es que cuestan 6 pavos cada venda Que no, que no, que no Que sí La venda de algodón cuesta 6 pavos 6 dólares Ah, vale No, vale Pero yo para qué quiero Pero yo para qué quiero esas vendas Si puedo hacer yo vendas ¿Entonces de qué hablas? Estaba hablando de cosas para animalitos Ah, pero no te hablo para el caballo Que lo sepas Solo te hablo para los perros y todo eso Bueno Vale, pues no tengo perro Así que es un poco difícil Sí Pobre otro Pobre otro Bueno, me voy a fumar la pobre Bueno, pues ya he fumado Oye, me voy a comprar un reloj El cigarro no está grande Bueno, por lo tanto Te sirve de mucho, la verdad Aunque quiero que hice 12 horas, ¿no? 24 ¿Eh? Nada, cosas mías Y de los viejos Vale Ahora mismo son las 8, ¿no? Eh... Sí Solo es 8 y cuarto Exactamente También te voy a decir Es un reloj un poco De aquella manera, ¿no? Ortopédico, pero bueno Sí Es como Es como que No sé Bueno Bueno, vale Me sirve Eh, está bien Sí Escúchame ¿Eres consciente de que hemos venido aquí para darte un pico? No te das ningún pico Ah, te he comp... Me he comprado yo Desde el centro de romper Ah Es que el cobre me ha dado dinero Claro, no lo había pensado Bueno, pues tengo dos picos ¡Vámonos! Ya de esto Vamos a llevar al caballo Y va a empezar a atropellar gente el caballo Sí O sea, me parece raro que no haya pasado, ¿eh? A mí también me parece bastante raro Pero bueno Mejor Eh, pero Pero todo el mundo tiene suerte, ¿eh? Eh, son caballos Entrenados El tuyo no lo mismo Oye, ya, ¿no? O sea Esto Esto ya Eh, pasasero Y eso es un perro, ¿no? Yo por un momento he tenido dudas también Estamos muy cerca de todos modos Tengo una población Tengo una población Tarea feo Sí Perro ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu, que te atropelle, perro! Judo con el pastor, macho Se la sopla Se la sopla Ahora es nuestro nuevo amigo ¡Vamos a minar, perro! ¡Vaya, Marufus! No, creo que no le gusta el nombre Me da que has dicho trabajar He dicho ¿Trabaque? Yo mejor me he quedado aquí Ahí Vale ¡Vámonos! 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 Que yo todavía no sepa donde tengo que ir, ¿vale? Vámonos Ten cuidado con los cactus ¿Con los cactus? Con lo que hace es dañar al caballo No jodas Sí, entonces he pasado y he tenido que quitar un par de espinas de la paz Pues escúchame A ver Escúchame No bailes el Tabaco Ya, ya, ya Escúchame, que yo el tabaco Yo digo Bueno, quiero ir por la derecha Y tú, bueno, quiero ir por la izquierda Cuando creo que por la derecha no se puede ir por ningún lado Pero bueno Creo que por la derecha Nao, ¿eh? Sentido que tendríamos que entrar a la mina Eso es lo que vamos a comprobar Así que Venga, señor, con linterna Pa'lante Y dirás ¿Podrías haberla comprado? Podrías haberla comprado Y diré Sí Pues ya tienes tú No, pero me acabo de acordar ahora Desde luego mi Mi tope no era la inteligencia ¿Vale? Bueno Aquí hay uno Sí Exacto Ahí, perfecto Coordinación Esa es Que no se la espere Ahí Perfecto Esto es decirte que estoy picando un poco cerca Sí, sí, sí De tus glúteos, la verdad Sí, sí Pero bueno Eh, eh Confianza Confianza ciega se llama esto ¿No te deja más ahí? Sí Sí, sí me deja Ah, vale No, no me deja Sí, sí me deja A ver, sí o no Sí, sí Sí puedo, sí puedo Vale, vale Me ha costado, eso sí Sí Aquí es cuando No hay cuidado Porque hay una cajita de explosivos Sí Voy a picar Pero voy a picar Mirando para allá Yo, yo, yo tendría cuidado A ver, no pasa nada Mientras que nadie tenga gases No, un poco más de la tripa Pues mira para otro Anda Aquí hay otra Oye, pues esta es mina de renta más Eso te iba a decir yo Porque la otra ¿Cuánto? Otra vez coordinados Como tiene que ser Dos o tres como mucho renta A ver, coño Que se me mancha el sombrero No, ya, ya Tú tendrás boina Pero No es lo mismo No, yo tengo una habilidad innata De no mancharme Como vosotros No sé cómo lo hacéis Yo tampoco sé cómo lo hago Pero A ver, el cuero Sí, también Un día de estos Me pongo ahí Galán No sé Yo esto Este traje Es el más comodito ¿Cómo? Es el más comodito Algo me dice Que por aquí ya no No, me voy a quedarlo Ya no Ya no Nada Espera No, creo que ya Se me ha ocurrido una cosa De puta madre Tú vas por la izquierda Y yo por la derecha Vale Algunos encontramos Por cojones Y si no encontramos Es que no hay Ya está No, me ha quedado No No Bueno Fue bonito Mientras duro Sí Pues si No te voy a engañar A mí la mina Me agobia Que flipas La mina Sí ¿A ti no? ¿A ti no? ¿No? No 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 Hostia Estoy como Muy cansado Siempre que voy a la mina ¿A tú? A ver Aguanto Tampoco mucho más La verdad Claro Pues a eso Pues a eso me refiero Ah, por cierto Me he traído Un jarabe de esos De lo que Tanto te gustan Por si acaso Bueno Sí Porque No tengo Pago sin defensa Sin vitamina Por eso Si no quieres el cobre Me lo puedes dar a mí Y yo Lo pienso Me quedo el dinero ¿Eh? Si no te interesa El cobre Yo me lo puedo quedar Sin cola El 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 qué Cobre Ah, el cobre Pues Sin Sinceramente Toma todo O sea Lo estaba guardando Toda la mochila Para cuando Haga falta El dinero De verdad ¿Sabes? De repente decir Tomar Que esto Cada uno es un dólar Tomar, pobre O sea Lo voy a guardar Toda la mochila Por eso Más que nada ¿Sabes? Para cuando Tengáis una necesidad Estamos a tiempo De mirarlo Porque hay un camino Aquí Hay una casa Una tartana Un sitio Para Para nada La verdad Porque Para nada Aquí vivía el minero Los mineros O venía hacia abajo Joder Pues escúchame Pobres Tampoco Tampoco les daba mucho La verdad ¿Tampoco? Joder Yo pensaba Que estábamos mal Los mineros Siempre están mal Sí Pero Yo que sé Al menos Un sitio Donde ¿Sabes? Pues lo que te estaba diciendo Yo en principio Voy a guardar Las menes Y en general Todo lo que Podamos vender ¿Sabes? En la mochila Para cuando Yo que sé Imagínate Por lo que sea Necesitas tú 20 dólares Sí Pues te doy 20 menos ¿Sabes? Sí Claro Por eso Tengo la mochila Más que nada Para eso No Ya Ya Te digo Yo como el señor Va a utilizarlo ahora Pues ahora me viene bien A ver si me puedo Pillar un arma de fuego Ah Si es para eso Sí Toma Claro Pero ¿Qué va a ser Si no? Yo que sé Para el servicio De compañera Te digo yo Pero yo no sé ¿Cómo es mi moja? Ahí tienes Pues nada Ya tengo pistola Porque con esto Más lo que tengo Ya tengo para Pillarme la vista ¿Ves? Pues ya está Sí Pues vamos para Otra ciudad Vamos corriendo Eh A ver Si quieres caminar Tranquilamente Yo a tope Tampoco me importa Me he dado cuenta He mirado de reojo Un poco Y he dicho Hostia Me mato El médico Es el que va a necesitar Un médico Sí Eh Black o Sí Vamos para allá Ok Pues venga Vale Las cartucheras ¿Cuánto puedes tener? Las cartucheras Hostia Pues no le he mirado Fíjate que he mirado cosas Ya sé Pero eso justamente no Aunque de todos modos Dudo que sea muy caro Sí Claro Pero yo también El penal es un poco de cuero ¿Sabes? O sea No 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 Puedo mirar Ah, solo disponible en ciudades Vale Creo que vamos a pasar por armadillo Miraré la... En la esta, por si acaso alguien necesita ayuda En la esta del médico Acá, Pao, que listos ¿Sabes lo que he pensado? Dime Porque espero que en estos días Que también algo más dinero Sí Y he estado pensando ¿Sabes que quieres el armero? Ajá Hacerme un establecimiento mío de armero O sea, si os he ido a comprar yo el establecimiento de armero Ah, o sea, en vez de ser un particular, ¿no? Sí Tener directamente el negocio Sí Oye Pues... A mí me interesa No te vayan a engañar Yo he pensado, he pensado Existe en estos días que me han podido Sí A ver si me envían dinero Y a ver si la puedo enviar Pues a ver A ver A ver A ver ¿Qué tal? Ah, por cierto Dime Esto no se lo digas a Akira Porque va a ser serif Pero... ¿Sabes las tumbas que están en la grada de Yalexia? Ajá Pues si te tienes una pala Ya sabes Me lo dijo el niño ayer Puto niño Así como el que le dice que va a comer caramelo Un sábado por la tarde ¿Eh, tú? Oye, pero que me dice Sí, sí, sí Que salto tumbas Sí, en serio Sí, me dijo El médico bandolero ¿Sabes lo que agradezco? ¿A qué? Que no tengamos ninguna forma de comunicación Porque hostia puto Lo que sería Mantener en contacto con... A ver Que Walker no es mal chaval Pero... Joder Oye, ¿por qué cada vez vamos más lentos? Sí, no Yo no sé Los caballos que están ahí al son De nada Estaba contento en la conversación Y de repente digo Espérate Que estamos quietos Sí, no El caballo Que están tontos Pero eso Agradezco no tener una manera De comunicación, macho Como mucho telegramas Y... Y entre... Entre... Me saldrá Entre clínicas Sí, yo... Porque tengo... Tenemos como mensajerías presas Sí Yo creo que no es como Había un telegrama Porque también como... Estamos cerca de armadillo Estamos a tiempo de comprobarlo Si te vale Venga, vale Porque el tema del telegrama No sé cómo No sé No sé No sé No sé No sé Ah... Vale Voy a compro... Voy a comprobar una cosa Cuando lleguemos Y... Para confirmar No me sale... No me sale para poner el nombre de nadie No me ponían nada para poner el nombre de nadie A lo mejor... Tienen... Alguna numeración... Para la gente... O algo así ¿Eh? No tengo ni idea de cuáles... No tengo ni idea de cuáles... Por... Uh... Serpiente... Ay... Tranquilo... Tranquila, chica... Pero qué... Cabar, cabar... Eh, eh, eh... Tranqui, tranqui... 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 Tranquila... Tranquila... Ya... Ya está... Ya... Ya está... Ya... 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 Ya está... Bueno... Ok... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a atarla a algún sitio... Un lado... 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 Hola, buen día Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, mira Es para mandar un telegrama A un amigo Y tal